Teleyucatán recibió la visita de Ángela Sofía García Gorosica, quien se desempeñó como gobernadora por un día, como parte de las actividades de la Semana Scout 2023. Por su esfuerzo, compromiso y labor social al promover hábitos saludables y contribuir al bienestar de la niñez yucateca, la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, entregó el nombramiento. Como parte de su agenda de trabajo, luego de recorrer varias dependencias de gobierno, llegó a las instalaciones de Teleyucatán para conocer la magia de hacer televisión. Conoció a las personas encargadas de cada área, la tecnología que se requiere para que la señal llegue hasta los hogares de las familias yucatecas y vivió la adrenalina al transmitir un programa en vivo como Teleyucatán te informa y Deportes Teleyucatán. Ángela es integrante de la Asociación de Scouts México desde hace cinco años y es ejemplo de que con compromiso y esfuerzo se puede construir un mundo mejor. Con imágenes de Joaquín Martínez, Lib de Nojeda, Teleyucatán te informa.